Hola amigos, soy yo otra vez. Para los que no me conocen, mi nombre es Yana, Yana Orgullosamente Reaccionando Mexicana, y estamos aquí en el rinconcito de mi canal donde hay reacciones. Y les mando un gran, gran, gran saludo a toda mi familia, nuestra familia de YouTube, y a todos los fans de Franco y los fans de Reacciones. Si me encontraron por la primera vez, pues hay algunas reacciones que ya grabamos antes, pues me eché todo el show y ya. Les recomiendo sobre todo la parte 2 de la última parte donde casi me muero de risa. Y pues siempre me preguntan, oye, no quiero ofender, pero ¿grabaste la reacción al comediante Alex Ojitos de Huevo? Y sí, también lo pueden encontrar. Y pues empezamos. ¿Qué tema elegimos hoy, Diego? El tema es, título, Mi vecino Cagastián. A ver. Tengo un vecino que se llama Sebastián. Cagastián, le digo de cariño. Cagastián tiene muchas cosas buenas, no me malentiendas. Es un señor de 45 años, pero tú lo ves de espaldas y parece huerco de 20. El vato no tiene grasa, está magro el hijo de su puta madre. La persona más sana que he conocido, no come carne, no dice groserías, no toma, no engaña a su vieja. Perfecto el pendejo, ¿no? Y me caga, gente como es, porque verlo me recuerda a la mierda de persona que soy yo, güey. Así lo sospechaba, que le desperta su conciencia. Y ese güey sale a correr todos los días a las 5 de la mañana, todos los días, güey. Esté como esté el clima, y va el piche Cagastián, güey. Con su playera del maratón 5K en la prepa de hace como 30 años, güey. Sus shorts de corredor UHF. Un huevo fuera. Eso sí, mucho iPod en el hombro, y ahí va el pinche viejo ridículo. Se va monitoreando, ¿no? Che, domingo, 5 de la mañana, yo vengo de la peda y este pendejo corriendo, güey. ¿Sabes qué hago? Le aviento el carro, chingada a tu madre, Sebastián. Ahí anda en chinga buscando banquetas, el güey. Y yo, ¿querías correr, ojete? Te estoy dando cardio, puto. El vato es muy buen vecino, muy buen vecino. Si sales de vacaciones, te cuida la casa, el güey. Te barre la banqueta. Ya ves que hay vecinos que te barren media banqueta, ¿no? O sea, están barriendo lo suyo y para no ser cagadro, te barren media banqueta. Para que tú te sientas mal y barras tu otra media banqueta. Este güey le vale madre, te barre toda la banqueta, güey. Es un perfecto vecino, es un Ned Flanders, güey. De los Simpsons. Ah, sí. Hubo un tiempo que yo no tuve luz, güey. Si me sigues en Facebook, supiste que el año pasado me quedé sin luz porque le pagué de más a comisión. Seguramente. Cosas de puta, me cortaron la luz, güey. Y me dijeron que yo estaba violando el... ¿Cómo se llama? La bola esta, güey, el medidor. La bola. De una casa que yo apenas acababa de rentar, güey, ¿no? El rentero anterior como que hizo algunos artilugios. Pues yo no llego a una casa y lo primero que hago, déjame revisar el medidor a ver si alguien... Me dice el güey de luz que revisó. Y no sé si le sobraron que salía poca luz. Dije, a lo mejor pensé que era el gobierno ayudándome, no sé. Pero digo, ¿quién chingado se va a quejar, güey? ¿Quién ver a comisión de gasto? Estoy pagando muy poquito de luz, güey, ¿no? Dije, pobres de los demás, pendejos. Entonces me multaron y querían que pagara como 35 mil pesos, güey. ¿En serio? Dije, no, no se puede. Entonces en lo que me cambiaba de casa, Cagastián me ayudó. Sacó una extensión de su casa, güey. Esto yo menos lo sabía, ¿eh? Pone dos cables pelones, este güey hizo como dos enchufes y conectó su pared con la mía y me pasó luz, güey. Yo estaba maravillado. Dije, mira, pinches güeros, no saben ni qué inventar, cabrón, güey. Entonces el vato yo le dije, bueno, pues pagamos miche y miche a la luz, ¿no? Dijo, no, no, yo pago la luz, güey. Dije, güey, tengo tres minisplits, güey. Mita y mitad, dijo, no, y no quiso, güey. Así estuvimos un año, cabrón, o sea. Ah, no es cierto, no es cierto. Fueron dos meses, güey. Fueron dos meses, nada más. Un recibo, ¿no? Y el vato me decía, no me aceptó ni 100 pesos, güey. Me decía, no, güey, sino para eso estamos. Tú hubieras hecho lo mismo por mí. Qué cosita. Si yo lo veo a él sin luz y a sus hijos haciendo la tarea con velas, güey. Pongo una tela afuera de mi casa para jugar a Xbox. Pero él es buen vecino. Tiene un defecto, nada más. Es el amo y señor de las preguntas pendejas. Me veo un día abriendo la banqueta Y sale Cagastián ¿Qué pasó, vecino? ¿Abriendo la banqueta o qué? Y yo, no, güey, tiene como son el piso Y el vato es bien gracioso Y Sebastián inventa chistes todos los días Chistes que a ustedes ni de pedo se les hubieran ocurrido Ni de pedo Y me dice, vete que acabas de abrir tu banqueta ¿Sigues con la mía o qué? Ay, suena como la novia de Chandler, ¿no? Y el vato, métame el chavo, puto Y yo, sí, ya con eso le gano polo polo a este año Otro día estoy lavando la troca de mi vieja Y sale Cagastián ¿Qué pasó, vecino? ¿Lavando la troca o qué? Y yo, no, güey, tiene fiebre Se la estoy bajando a fomentos, puñata No encontré un tempra de su tamaño Y el vato sacó otro chiste nuevo Me dice, ahorita que cada vez se la voy a tu troca ¿Sigues con la mía o qué? Me dice, métale al chavo, puto Hace medio año tuve mi venganza Fui a trabajar a Saltillo Y cuando voy a Saltillo Pues no pido hotel ni nada Me regreso, está aquí en corto Eso sí es, qué huevo a manejar de madrugada De regreso a Saltillo Si lo has hecho, sabes que hay neblina en un pedazo Y no ves ni madre O sea, qué pendejada que apaga la luz y se ve más Que llevas todo culo Por primera vez en 30 años rezas Ay, Diosito, que no choque Y si choco, que no esté muy ojete el putazo Y que no salga muy caro En ello, culísimo, no veía nada Aquí traía el fundillo Aquí lo traía ¿Dónde? En su mano Estaba manejando No te me rajes, cabrón La señora le dio asco No es un fundillo, es mi mano Entonces regresé de Saltillo a tu casa Como a las 3 de la mañana Y no tenía nada que hacer Y le hablé a Cagastián El rato contestó a todo dormido Bueno Con a Cagastián ¿Estabas dormido o qué? Y fíjate, para que veas la calidad de persona Que es este cabrón En vez de reclamarme ¿Por qué chingados me hablas a esta hora? Lo primero que hizo ¿Estás bien? Sí sentí feo Pero ya estaba muy comprometido con la broma Dije, ni modo Aquí se hace el carácter, Franco Dice, ¿qué pasó? Si no estás bien Sí, estoy en la casa Nada más te comentaba Le acabo de hacer el amor a mi vieja ¿Quieres que vaya tu cabeza Y siga con la tuya, culero? Y luego le hice Y colgué Y lo metí al chavo ¡Puto! Ahí termina Pues Creo que es muy ¿Cómo se dice? Exageradito este Cagastián Pero sí, luego sí hay buenos vecinos Y sobre todo hay vecinos Que preguntan preguntas raras ¿No? Sí Y aparte hay gente obsesionada con la limpieza, ¿no? Sí, también Como tú mencionabas la de La nube de Chandler, Mónica Ah, bueno, no Pero yo, no No, la otra La anterior No sé cómo se llamaba Que tenía esta voz rara Que como de Ja, ja, ja Ah, una voz muy nasal Sí, ya se me olvidó quién fue Sí Pues sí Como siempre, genial, Franco Siempre nos sacas las risas Y si les gustó nuestro video Pues regálanos un like por ahí Y compártenles con los que Con los que piensan que se divertirían Ah, lo conjugué bien Ja, ja, ja Y nos vemos por aquí En la próxima risoterapia Adiós